Lea las ofertas, el es el orgullo que germina en el mananreal de nuestro amor. Feliz aniversario y cumpleaños estos y muchos más de tu marido que te quiere mucho. ¿Quién diría que el tiempo se ha ido pero tu belleza en mis ojos habita encendida tallando el amor a mi lado como la primera vez que te vi? Has recorrido rincones que no pediste, abrazando la vida en mis trajines, alentando mi corazón en los lugares que la vida nos deparó por mi trabajo. Hasta que tomamos un lugar del mundo donde ha sembrado el jardín colorado, donde vuelan las mariposas y las aves que representan nuestros anhelos. Te veo en cada flor porque eres vida y disfruto de la alegría de nuestros canes que parecen sentir la misma felicidad que me viste el día entero en tu regazo. Me emociona tu conocimiento de la vida, las habilidades culinarias y tu insistencia que nos guía como el átomo necesario. Quisieres decirte tantas cosas que me embargan del amor, que cada día crece con tus cuidados, que es la empatía que tienes por toda mi familia. Eres el tesoro que encontré en la lejanía. Gracias, gracias por compartir a mi lado tu ternura, por regalarme tus años sin fronteras, por edificar estos lazos fuertes que nos unen. En este mundo plagado de incertidumbre, gracias, Lea, porque eres el amor de mi vida. La confianza, la confianza que me llevó a adorarte, la libertad que acompaña mis inquietudes, el sereno sueño que borda nuestros días. Poema por mi querido amigo René Fonseca Borja, de Ecuador, ahora en Guatemala, poeta de gran renombre, que ha conocido a nosotros todos estos 48 años como gran amigo. Gracias, René.